Amigas y amigos, el próximo domingo 24 de noviembre, día en que la Iglesia celebra la fiesta tan hermosa de Cristo Rey y el Día del Laico, el CODAL, el Consejo Diosesano del Apostolado de los Laicos, llevará a cabo la gran misión evangelizadora en el centro de nuestra ciudad arzobispal. Este encuentro único de fe y misión comenzará a las 10 de la mañana con la celebración de la Santa Misa que presido cada domingo en la Catedral de Puebla, donde daré la bendición de envío a los misioneros. Después, en el atrio de nuestra Catedral, se instalarán diversos grupos y movimientos de laicos que promoverán sus actividades y carismas. Habrá momentos especiales de oración, temas de evangelización y un módulo de atención a personas que soliciten oración. La misión culminará hacia las 2 de la tarde con una hora santa en el atrio de nuestra Catedral para dar gracias a Dios por los frutos recibidos y por la oportunidad de vivir este día de fe. Los invito a que se unan a esta gran misión evangelizadora en el centro de nuestra ciudad. Le pido a Dios que los bendiga y que bendiga a sus familias. ¡Gracias!